Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a bailar una danza, para eso vamos a hacer volar la imaginación hacia Corrientes. Esta danza, esta versión que vamos a hacer nosotros, es de una pareja y se bailó a fines del siglo XIX en Corrientes. Tiene, digamos, mucha influencia guaraní y van a ver, se puede ver eso en una imitación que hace la pareja en el aleteo de las aves. Como verán también, es una danza de galanteo, de conquista amorosa. Bueno, también se puede bailar en otras versiones de tres y cuatro parejas. Para ver la corio vamos a pedirle a Oscar que nos pase a explicar. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias grupo por los saluditos. Muy lindo, la verdad que nos sentimos muy cómodos, muy conformes, nos tratan muy bien. Esta versión es de autor anónimo, la palomita de una pareja, ¿sí? Como explicaba Gabriela, también está la palomita de tres y de cuatro parejas. Nosotros vamos a hacer de una pareja. Media vuelta en cuatro compases. Uno, dos, tres, cuatro. Giro en dos compases. Uno, dos. Ahora corro el pie o saco el pie derecho hacia atrás y saludo. Contra giro. Uno, dos. Media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos. Saludo. Contra giro al centro. Giramos. Uno, dos. Valsas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora ya va girando por debajo de mi brazo. Uno, dos. A la mediana. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Media vuelta en cuatro compases. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos el giro y el saludo. Saludo. Contra giro en el lugar. Uno, dos. Avanzo pie izquierdo, pie derecho, manos tomadas y termina la danza. Vamos con la música. Quedaste en casa. Sigamos bailando. ¡Vamos! Se hace esperar, pero va a llegar, no va a venir. Ahí estamos. ¡Aquí es el giro! ¡Aquí es el giro! ¡Aquí es el giro! Se va la segunda Adentro Uniquí 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 Muchas gracias Nos vemos Chao Hasta mañana Adiós